Música Buenas noches, ¿qué tal? Quiero que sepan que estoy mirando mi hora y tengo poco tiempo. Bueno, estaba viendo los videos de Gramo antes de venir y veo que hay que introducir el tema, no podemos entrar directo a hablar de Guarará. Así por eso puse mi pornografía preferida para ustedes. Yo trabajo en diseño básicamente hace 12 años. Trabajo en publicidad. El diseño es, o sea, yo creo que en el futuro es el lenguaje del futuro. La señalética, uno va a viajar a Hong Kong y se va a ir y se va a quedar al baño. Gracias, señor. Hay un taxi, un taxi, me voy hacia ahí. O sea, eventualmente vamos a comenzar a hablar porque ya no hay más tiempo. Uno ve Twitter y ve que hay poco tiempo para poder comunicarse. Bueno, o sea, el diseño es algo que siempre me llamó mucho la atención, pero me di cuenta después de 12 años que nunca me fijé laburando en esto, en el diseño natural del cuerpo, ¿verdad? En que tenemos dos orejas y una boca, ¿verdad? Que tenemos que escuchar el doble y hablar la mitad. ¿Qué estamos viviendo en un país en donde hay un discurso verticalista? O sea, no sé si le pasa a usted, se van a un asado y vos estás metido ahí, te la cobretas, me pasó esto la otra vez. Estás llevando el ritmo del asado impresionante y alguien sale con, eso no es nada, yo tengo un primo que, destruyendo absolutamente todo lo que estaba diciendo, ¿verdad? Vamos, un aplauso para el primo que siempre es mejor que uno, ¿verdad? Entonces, existe una cuestión de conversación horizontal. Lo que estamos buscando, lo que estamos haciendo acá, estamos polinizando ideas, ¿verdad? Estamos tratando de que mi boca hable la mitad del tiempo que pueda y ustedes me presten un rato sus dos oídos. Entonces, la conversación horizontal comienza a generar esa cuestión de polinizar ideas, de poder conversar y de poder empatizar con otra persona, porque al final del día pasamos por lo mismo todos los días, solo que no nos estamos escuchando, ¿verdad? Entonces, finalmente, yo creo, y esta palabra me es muy importante para lo que le vengo a hablar, que es guarara, colaborar es competir. Y es algo, voy a dejar un rato en la pantalla porque es difícil de asimilar. O sea, es difícil entender el hecho de que si yo te ayudo, vamos a estar todo mejor. Y que nos metieron en un sistema de repente educativo en que el único momento que yo escuché la palabra compañero, o fue en un discurso político, fue en el colegio, ¿verdad? Y es que compañerismo, y es mi compañero, y vamos que te dan, luego pues somos compañeros, y ellos son compañeros, también vamos que te dan entre todos. Pero el día que me sacaron de mi compañerismo, bueno, ahora compitan. O que eres ingeniero, también la misma obra. En vez de que cada uno medio se especialice durante 14 años que está junto en algo, ¿verdad? Entonces, la primera vez que escuché esta frase fue este señor. Se llama Alexander Bobusky, Alex Bobusky. Googleenle, el Dios Google le da la solución de cualquier cosa que no sepan hoy, ¿verdad? Él creó un movimiento que se llama Fearless. Es uno de los creativos más renombrados de Estados Unidos, creó un movimiento básicamente que buscaba que blogueros comiencen a compartir su visión sobre cómo veían las cosas. Y dentro de Fearless creó la marca Common. Si ven ahí dice, A brand that is community design, community owned, community directed. O sea, básicamente, comencemos a pensar en marcas que respetan el ecosistema en donde viven. Comencemos a pensar en marcas que comienzan a decir, Che, esperan, po, acá, señor Coca-Cola, no puedo yo aplicar esto. Vamos a comenzar, la inversión publicitaria es muy grande para no comenzar a mirar el país en donde se efectúa. Marcas de verdad, marcas humanas, marcas que te transmiten, marcas que te hacen sentir que vos perteneces a un lugar. Entonces, esto yo vengo diciendo y quiero que algún día alguien me cite, por favor, cites en Twitter, arroba pan solomero. Pero, la veracidad es la nueva publicidad. Para mí, las dos mejores redes sociales que existen son Instagram y YouTube, ¿verdad? ¿Por qué piensan que cuando le ves a un mita ahí con un ukelele o saliendo al dentista, que estás medio hecho croqueta así, y, ¡ah, ja, ja, qué cabrisa ese mita ahí! Tienes 10 millones de views, ¡ah, ja, vamos a compartir! Porque el tipo es de verdad, está siendo quien es. Y eso es lo que tienen que ser las marcas, tienen que ser verdad, tienen que ser gente que vive con tanta pasión, que verdaderamente te puede transmitir lo que quiere. Entonces, la veracidad es la nueva publicidad. Si yo vivo de verdad, yo soy de verdad. Y me tengo que poder bancar el hecho de lo que yo quiero ser y poder transmitir. Y no tengo que pedir perdón porque estoy haciendo eso. A no ser que, no sé, mi marca propone balear a niños en el colegio. No, estamos mal. Es tu veracidad, no estamos bien, compañero. Pongo esta imagen porque creo que, no sé, a mí, yo soy de la universidad de la calle, y la cita fueron las mejores clases que yo tuve en mi vida. Y cuando leía una cita, le leía a Hemingway, le leía a Kerouac, le leía a Ricky Recalde, o sea, no todo tiene que ser así, épicos escritores, ¿verdad? Hay gente que te sintetiza en palabras toda una vida. Por eso existen los tatuajes, porque vos te querés acordar en tinta, en tu piel, lo que ocurre. Este señor dijo esto, Love the life you live, live the life you love. Ahí es donde vivimos hoy. O sea, si nosotros estamos constantemente diciendo, no, el aburo, la patrona, no sé qué cosa, estás mintiendo tu vida, o estás comenzando a no decir quién sos de verdad. Así que, viví la vida que amás, y amá la vida que vivís. Porque ahí es donde verdaderamente comienza a salir la veracidad. Ahí se polimiza una idea, ahí hay conversación en serio. Ahí no estamos nosotros diciendo algo referencial a otra persona para poder que nos entiendan o nos expliquen o es cool o no. La moda no lleva a nada en ese sentido. O sea, la vida es en tiempo real. Entonces, marcas de verdad. Puerto abierto. Me tocó laburar con estas dos hermosas mujeres que pillaron una cosa. Che, mírate un espacio público. Utilicemos, pues. Polinizemos la idea. Vamos a tratar de usar redes sociales para que la gente entienda. Bolivia. Todos me van a decir, ah, sí, este tipo quiere parrear nomás. ¿Cierto? Pero, Bolivia. Bolivia transmite de verdad. Uno ve los videos de Bolivia y uno ve que la gente está viviendo su marca. Y no te desmiente cuando te vas a la fiesta. Exactamente lo que te transmitieron. Y están transmitiendo un pensamiento. Una línea de pensamiento. Polinización de ideas. Libertad de prejuicios. Zárate tiene, o sea, me gusta que haya puesto esto acá porque, o sea, si bien Zárate tiene, te cobran por irte a una quinta hacia el aeropuerto, pero tienes actividades de verdad que vos le querés llevar a tus hijos. Que está pensando en la comunidad. Que está buscando esa vuelta de por qué la gente dice en Paraguay, Paraguay no se puede, no hay nada que hacer. Cerra tu ventana porque te van a robar. Mentira. O sea, salí y viví en tiempo real Paraguay y te va a devolver. Dejá que la vida escribe parte de Lyon a veces. Bueno, este es un chivo, nomás que me pidieron acá que meta en el último momento. Gramos, Gramos, o sea, Ted, bueno, Ted, uno comienza a ver todas esas cosas. El colectivo Yo Pará, a mí me encantó esta marca, esta marca en particular, Vaca Pipopó, no sé si conocen, para mí me inspiró a ver gente, de verdad, gente trabajando con los peloteros, comenzando a darle la vuelta y comenzar a analizar, de verdad, ¿cómo hacemos para mezclar arte con vida? ¿Cómo hacemos para documentar vida y traer a la vida real y que sea lo suficientemente interesante que no pague una jiponada y que, oye, qué bueno está esto, o sea, la cultura es eso, estamos viviendo una revolución cultural. Paraguay en bici, te ve mejor, no sé si hicieron puertos abiertos, mil bicis, mil bicis, es un nicho suficiente para una ciclovía, es un nicho suficiente para comenzar a armar un quilombo en el centro, o sea, ya tenemos nicho, ya tenemos, ya estamos, ya no podemos quitar la foto y estamos todos en Instagram y Cycling USA, ya estamos ahí, ya estamos, seamos felices, desde el ombligo del mundo. El ciclo sin fin, que le voy a hablar un poco más después, pero es básicamente una especie de guarará musical que siempre me gustó, esta frase que es Patrick Altamirano, celebrando las diferencias, o sea, qué aburrido sería el mundo si somos todos lemmings, si somos todas las mismas personas y no avanzamos nomás, o sea, va a ser una cafetería gigante, celebrar el hecho de que somos absolutamente distintos y que una persona me puede dar un discurso a mí que me transmite, a mí, este tipo me cambió, esta conversación llevo algo distinto, ahora la aprecio más a mi abuelo, hay esas cosas que te pasan, le extrañaba a tu mamá y eso en el medio de una conversación. ¡Bien! ¡Vamos! Polinizando ideas, lancha de la bahía, bueno, lancha de la bahía fue un caso que nos tocó trabajar, fue hermoso, fue con la gente de Litio, allá afuera está Juanma tomando, me estaba guardando una birra y justamente fue encontrar una marca social dentro de donde la gente estaba viviendo, los lancheros estaban ahí, simplemente esto lo que hizo fue, vamos a ponerle un globo y mirar qué pasa, y fue ponerle una lupa y hoy los tipos están utilizando como transporte público y por 3.000 guaraníes tenés un paseo de 20, 20 minutos por el río Paraguay, eso no existe en el mundo, 3.000 guaraníes, 20 minutos en el río Paraguay, viviendo entre costa y costa, no existe, no hay, y solo falta que venga un extranjero que te diga, increíble, 3.000 guaraníes, esto no es ni una botella de agua, ¡ay, tira, cobre, mira dónde vivimos, impresionante este país! Nadie es profeta en su tierra, es cierto, las marcas tienen la posibilidad de dejar de profetizar, y bueno, el motivo por el cual estoy acá, guaraníes, este es el manifiesto de guaraníes, les leo.